Música Miren la luna como brilla en el cielo Es igual para todo el que pisa sobre el suelo No hay diferencia, son similitudes Somos todos humanos Aunque a la balanza le roben sus virtudes Será por eso que no me hallo Será por eso que no te encuentro Será que la bondad se la llevo, se la llevo el dinero Será que no te siento y vivo en otro momento Será que me duele el mal ajeno Será que me traspaso y no puedo Será, 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 será Que me pierdo contigo Será, será, será Que sin ti yo me olvido Será, 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 será Que nos une este hilo Será, 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 será Miren la luna como brilla completa Es igual para cada habitante del planeta Para todos la misma No hay distancia Somos todos humanos Cuerdas con la misma frecuencia Resonancia Cuando lo vemos Nos encontramos y descubrimos Dónde estamos Y no hay dinero Que valga Que valga tanto Como esta canción Que estamos cantando Será que vivimos Y que nos vamos Con las mismas huellas En nuestras manos Será, 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 será Que me pierdo contigo Será, 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 será Que sin ti yo me olvido Será, 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 será Que nos une este hilo Será, 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 será Que me pierdo contigo Será, 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 será Que sin ti yo me olvido Será, 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 será Que nos une este hilo Que nos une este hilo A la mitad de refuer Que nos une live Quine Exactamente Que no Nunca Tu Nos une este hilo No deb идет Gracias.